¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado? Si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado Ven y vuelvo ya contar lo que a mis ojos miraron Para que alguien se recuerde de las almas que sangraron Los he visto el otro día desfilar en fecha patria Los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y gala Uno iba pata en palo, otro le faltaba un brazo Y otro iba de la mano porque estaba loco hermano Pobres en cuerpo y en almas, muchos no tienen laburo Solo el título de héroes a vos te parece justo Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más este dolor Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más esta canción Bienvenido a nuestro programa número 65 de Malvinas, corazón de mi padre 65 El cazador Cazador, mirá, 65 Acá Alejandro, Gustavo ¿Qué tal? Hoy por unos trámites personales tiene y actividad Claudito no va a estar presente así que bueno Le dimos franco hoy Gran abrazo Bueno, bien Bueno, como siempre decimos Acá nos acompaña siempre el tema musical Nunca más Del autor de La ciudad de Metán, Salta Lobo Y la voz Guillermo Lobo Guillermo Lobo No, Guillermo Lobo es el periodista No, es el Lobo Y la voz de nuestro hermano Soviente Crucero General de Verano Socorro Díaz Así que muchísimas gracias Así que bueno, estamos ahí Las vías de comunicaciones tal vez www.canal4.com.ar www.canal4.com.ar www.canal4.arroba.gmail.com El whatsapp es 11-3233-0101 Y el teléfono en línea 4713-0101 Y el whatsapp es triple B Ah no, ese ya lo mencioné El otro Porque acá Marquito me puso un montón de Triple B canal 4.ar Así que siempre decimos muchísimas gracias Alberto Martínez, propietario A Marquito ahí en la pecera A Pedrito Pedrito siempre Ah, se cortó el cabello hace un montón que no lo veo Muy bien No, parece Mitre, viste Pero ya estaba bien Parecía ¿Eh? Parecía 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 Cuando dijimos eso, sí Sí, seguro Por cambiarse Sí, me meticiamos Así que bueno Estamos ahí con Toro Ya empezamos Adolfito Bueno Novedades Tenemos novedades Sí, recordamos que la semana pasada No estuvimos en vivo Porque estuvimos en la ceremonia De la entrega de la Bendita moneda Como te decía recién Ahí conocí unos cuantos veteranos Que no conocía La verdad que fue un placer Conocer gente de acá de San Martín Que no figuran en todo el año Y bueno, aparecieron Sí, hubo una concurrencia muy grande Casi 60 de la asociación En el centro del total Creo que éramos como 80 Veteranogueras La verdad que es muy importante Un montón de Veteranogueras Hace un montón No los conocí Que no es que no Así como lo conocí Hace un montón que no los veía Y están participando Y son grandes Son la verdad Bastante grandes Sobre todo el personal de cuadro Y están bastante grandes Ahora van a empezar a participar Porque dicen que han dejado Ya su actividad diaria Y se jubilaron Se retiraron Entonces van a Concientizar un poco más Así que bienvenido sea Y después Bueno, lo que siempre nos he contado Los familiares También recibieron ¿Participarán? ¿Eh? ¿Participarán? Yo creo que Mirá Por lo que estuve hablando Con 10 camaradas Que es Hay agradecimiento Lo que estamos siempre Ahí en primera línea Y bueno Van a acompañar Van a acompañar Es como algo que Viste A los 40 años No han descubierto Si no se enteraron Que hay un montón de cosas Como para hacer De aquí en Masvid Así que bueno Bienvenido sea Y así que bueno Recibimos la moneda El diploma Un buen evento Sí, sí, sí La verdad muy concurrido Mucha gente Y bueno Y después que más estuvimos Con los jugadores de fútbol Enzo Sí, bueno Con él Que estuvimos allí Estaba todo blindado Eso de por sí Por orden del Ministerio De Seguridad Provincial de Buenos Aires Porque no querían los desmanes Que se produjo en Capital Pero acá es Pueblo O sea que bueno Hubo una concurrencia Eso estuvimos presente Y bueno Allí no pudimos entregar Unas placas Que lo podamos entregar En algún momento Así que bueno Pero estuvimos presentes Y saludaron Así que bueno Siempre nuestra Nosotros que tenemos En San Martín La asociación sobre todo Presente en todos lados Se ve siempre Sí, sí Tratando de estar En todo lo que nos invitan Este año nos han invitado A muchos lados A muchos lados Y también colaboramos Ahora con el tema Que vos sabés bien Adolfito Con los bolsones comunitarios Dándole a la gente Caleciada A la gente que nos tiene Así que Sí, es increíble Cada vez hay más gente Mucha más gente necesitada Hasta la gente Está pasando un muy mal momento Y se notan los festejos Que ya no hay tanto festejo Como antes O de la alegría Que había antes Eso es mi parecer Desgraciadamente Eso quedó todo oculto Ahora con el tema Del mundial Y ahora que terminó El mundial Volvemos al llano Y nos damos cuenta De que Realmente Cada día que pasa La gente está peor Sí, nosotros Gracias al municipio También De salud social Como vos sabés Gustavo Presenciar el tema Los merenderos Comedores Cada vez hay más No podemos llegar a cubrir No podemos llegar a cubrir Lamentablemente Sí, sí, sí Vos tenés Sobre todo chicos La verdad que Eso Se está Presentando mucho Pero bueno Hacemos lo que podemos Lo que se pueda Sí, sí Dentro de nuestras posibilidades Hacemos lo que podemos Pero cada vez hay más Más Como decía mi mamá Hay más pobreza Pero bueno Sigamos Así que bueno Ya ahí vamos a tener Los profesores Con la historia Real Y ahí empezamos Con las Vamos a hacer Las FM No las FM Si no los caídos Ah, bueno Muy bien Me lo pasó Claudito Que se lo pasó A su vez Marcela Marvinera Y Daniel Arias Y Daniel Arias Desde Ushuaia Que muy gentilmente Nos pasan Los hermanos Que se están yendo Día a día Y que solamente Nosotros los recordamos Porque desgraciadamente Acá no figuran En ningún lado Entonces para nosotros Es un honor Recordarlos a ellos Del momento Y ayudarlos A los familiares En lo que podamos Sí El 26 de diciembre Nos dejó Gauna René Armando Del ejército argentino Soldado El 26 de diciembre También Cohen Iván Joaquín De De Ara De la Armada De la Armada Argentina Capitán de Fragato Sí, sí El 27 Piuma Justo Gustavo Alberto De Fuerza Aérea Brigadier El 28 El 28 Ruxi Juan Carlos También de la Armada Cabo II Bien Y el 29 Hoy Nos acaban de avisar Que Santo Pietro Horacio Enrique Ejército argentino Soldado Concripto Piuma Es un oro Concido Te interrumpí Justo Hasta la fecha Hasta el día de hoy Llevamos en el año 237 deceso 237 20 22 Tenemos efemérides Tenemos efemérides Del 26 al 31 de diciembre Para cerrar el año El 26 de diciembre En efemérides De Rara Fue el día De las notas De agradecimiento Muy bien El 27 de diciembre De 1813 Se dicta un decreto Para procesar Al general Manuel Belgrano Por las derrotas De Vilge Apugio Y Ayohu Fíjate Se procesan Eso también Está bueno Cuando ganan Cuando pierden Me hace acordar A algo esto ¿No? 1831 Y acá tengo la historia Yo después la voy a refrescar acá Bien El buque de guerra Norteamericano Lexington Sí Ataca Puerto Luis Malvinas Antes que eso Para que voy a hacer Perdón Me voy a hacer un intercambio Que no estuvimos nosotros El 24 Voy a conectar Algo que figuraba Y que acá los profes Me van a decir Si es verdad O es mentira A ver Una promesa de Navidad Sí Cuenta una vieja tradición Que una promesa Nació en Nochebuena De 1816 Estando el general San Martín En la cena De celebración De la Navidad Rodeado De su oficialidad Y de la sociedad Mendocina Lazó un desafío A las mujeres presentes Dijo que ya Su ejército Estaba casi listo Para iniciar Su traspaso Cordillerano Meses y meses De esfuerzo Habían concluido Era el momento Del vámonos Y así lo harían En el mes de enero Siguiente Pero faltaba algo A ese ejército De los Andes Le faltaba una bandera Para llevarla triunfante Al frente de la batalla Un símbolo Que lo distinguiera De los demás ejércitos Del mundo Al unísono Las damas Allí presentes Se ofrecieron Confeccionar El general Dijo Qué forma Tendría Y qué colores Llevaría Y que la necesitaba Para el 5 de enero Víspera De los Reyes Magos Poco tiempo Y así Aquel grupo De damas Patricias Puso manos A la obra Para confeccionar La gloriosa bandera De los Andes A cuya amorosa sombra Los pueblos Fueron libres ¿Es verdad Estos profes? Una parte sí Y la otra Y la otra Quedó en anécdotas Porque no se pudo Igual documentar todo Es verdad Que San Martín Necesitaba esa bandera Y la base de esa bandera Va a ser La de Belgrano Según que ya lo habíamos visto Los dos colores Los dos colores Sí, sí Con el escudo Y pide que se le agreguen Otros atributos Porque la idea No era Que era la representación De un ejército Era una bandera militar Al estilo de los españoles De los españoles Claro Porque ya estaba declarada En 1816 La cual era la bandera De nuestra nación De las tres franjas Celeste Blanca celeste Es decir Que si vemos eso Vamos a pensar De que San Martín No aceptó la bandera Que declaró No es cierto El Congreso de Tucumán Pero no Él está claro Que es la bandera Una bandera regimental Que iba a acompañar A ese ejército ¿No? Y sí Bueno Lo que se supone Porque hay unas cartas Que nunca se pudo determinar La veracidad ¿No? Si no son apócrifas ¿No? De 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 las damas De las damas Y de todo esto Sí, participaron Y seguramente Son las que se ocuparon De 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 comprar las telas Y Y Todo lo que Allornaron Y bordaron Pero fueron Unas monjas Que hicieron el trabajo Sí Por el corto tiempo Ellas estaban acostumbradas A hacer ese tipo de trabajo En equipo Ah, mirá Y que entre varias Ah, mirá Fueron armando ¿No? Entramando lo que Lo que fue la bandera ¿Y las damas mendocinas Colaboraron? Sí, sí, lógico Ellas fueron las que aportaron Todo el material Para poder Poder hacerla Y algunas partes La habrán La habrán hecho También por su cuenta ¿No? ¿Dónde está la bandera original? Está en Mendoza En Mendoza En Mendoza La original Sí, bueno Nosotros la vimos Pero es esa la original Esa es la original Lo que pasa es que siempre Trajo confusión Con otras banderas Que fueron apareciendo Pero hablamos acá Que fueron de otras unidades Muy parecidas Y a veces quedó En esto en la duda Si era realmente Esa o no Casi se pierde En un terremoto ¿Hay una de Bolivia? Puede ser No, esas son otras banderas Ellas son las banderas De Macha Las de Macha Esas las encontraron Detrás de unos cuadros En una capilla Que fue justamente Después de las derrotas De Bicapucho y Ayuruma Que se calcula Que Si se considera Que era de las de Belgrano Que Que las escondieron ahí Para no caer En manos realistas Pero Ustedes ya tienen Una particularidad Que en vez de ser Azul celeste Blanca Azul celeste Es al revés Es blanca Blanca Y azul celeste Y machada con sangre Y machada con sangre Pero hay otros historiadores Que suponen Que fue Posterior Porque después Esto trajo Toda una situación De conflictos Con Bolivia Y nuestro territorio Por límites Que poco se habla De esas guerras Y es posible Que tal vez Esa ha sido De alguna De esos O de algunas Republiquetas De las que estaban Combatiendo también Por la independencia Y que bueno Tomaron los colores Celeste y blanco Con esa conformación Pero no se puede No hay ningún documento Que acredite Que sea La de Belgrano Tucumán se adelanta Pero yo creo Que por una cuestión Política Porque la bandera Que ellos tenían La bandera de la provincia Era una bandera Que había estado Se había desarrollado Con el gobierno De Parito Ortega Y la promulgó Buzzi Entonces siempre Le molestó Porque como Era la época Del proceso Siempre cayó mal Y después Porque tenía Símbolos cristianos Símbolos cristianos Así que bueno Empujaron para decir Que esa bandera De macha Era la bandera De Belgrano Y la cambian Este Pero bueno Quiero contar algo Disculpe Que vos dijiste Que me quedó Del otro día Una imagen Una bandera Manchada con sangre El otro día Ahí Yo no sé Si los argentinos Estamos equivocados Históricamente No analizan Sobre todo El periodismo Que son los voceros Teóricamente Y lo que dan Primera línea Ahí hubo Después de Todo el homenaje Que se le hicieron A los jugadores Bien el pueblo Que esos 5 o 6 millones Ahí hay algunos Inadaptados Que rompieron todo ahí Los beliscos No sé si vieron Y había una bandera argentina Que estaba tirada Manchada con sangre Y los periodistas De ahí De cualquier canal Oficiano Oficial Decía La bandera Primera vez en mi vida Que veo una bandera Manchada con sangre Sangre de argentinos La vamos a guardar Yo digo Pero tan ignorante Yo Y estaba ahí Y alguien lo levantó Como si fuera algo Y la sangre De las personas Hay que se lastimar Pero el sangre Pero Y a mí O sea que Digo Hay un montón De banderas manchadas Con sangre real Pero esto No es histórico Y capaz que lo tienen En algún museo En algún lado Como que pasó ahí Eso es una locura Lo que pasó Que tienen que ir En un cofre Y el periodismo Hablando de esa Pero tú de eso Disculpa Pero no es así Realmente no Pero de cualquier canal Mirá que yo lo vi En el barrio De la euforia De la ignorancia Y de la euforia Porque yo veía Por la televisión Que habían empezado A sacar Habían hecho calcos Del tamaño De los carteles Y cambiaban El 9 de julio Y le pusieron León el mes Acá pusieron A peatonal Belgrano Que es una ofensa Eso viene bien acá Supongo que lo han sacado Ahí está la foto Que me mandaron Que se llama Ahora cruzaron Belgrano Que lo fundó El concejal Ya fallecido Alefandi Y me mandaron una foto Que es una vergüenza Pusieron Messi Y no es así Bueno Acá A esta Mateo Mateo Esta es Mitre 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 no En Mateo No es Mitre En esta Allá cerca De 25 de mayo Sacaron Mitre Y le pusieron Digo Armando Maradona Bueno Ahí va a mostrar Una tanda Alejandro Y ya volvemos Sí Sí Eso me mandaron Al final Sí Eso me mandaron Al final Y ya volvemos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Claro, entonces no pedía instrucción y se manejó todo él solo. Sí, pensando que iba a tener algún tipo de respaldo, reconocimiento y se mandó. Como pasa con todo, ¿no? Yo creo que habrán reclamado como se reclamó a Francia en su momento. Sí, está. Bueno, por eso el puerto, el puerto de San Luis. Sí, igual el recurso del P de Estados Unidos lo va a utilizar tentando a Gran Bretaña a decir, miren que está liberado. Se lo dejamos libre. Al camino libre, aprovecho. Claro, por eso eso, ahí empezó la verdadera... Lógico. 31, 1831. En 1831, el 27 de diciembre. Ahí le hizo el pie para... Inglaterra. Pero, ¿por qué? Porque se dio cuenta después, cuando se instruyeron y vieron que era lo que había acá en el sur, porque es verdad, muchos funcionarios son ignorantes, si no tienen los asesores y estudian, no saben. Ahí se dieron cuenta que la riqueza que había. Entonces, el tratado que la convocatoria a Gran Bretaña era, bueno, ustedes ocupen, pero denos las regalías y libertades para poder nosotros trabajar en la zona. Como dijiste vos, son ignorantes, ¿no? Igual que ahora. Sí, no cambiamos nada. No cambiamos nada. Bueno, vamos al 28 de diciembre, en Efemeria de Herrera, es día de jugar a las cartas. Y otro día también. A ver, ¿qué? ¿Qué día es el 28? No, no, es... Para ahí viene el... Se aumenta los sueldos el 200%. Ah, ¿sí? El día de los santos inocentes. Claro. El 28 de diciembre es el día de los santos inocentes, que acá se toma gracia, pero en realidad... Es un hecho trágico. Es un hecho trágico donde mueren 30 y pico de chicos en Judea. Que eso se olvida. O sea, que se olvida mucha gente. No conocen la historia. Eso es lo más triste, que no conocen la historia. Un 28 de diciembre de 1813, Juan Larrea, ministro de Hacienda, comienza la creación de la escuadra argentina. Un 28 de diciembre de 1821, Joaquín de Achaval fue designado primer jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. Mirá, Achaval. Ah, claro. Un 29 de diciembre de 1828, la provincia de La Rioja se levanta contra el general Juan Galo de la Valle en protesta por el fusilamiento del coronel Manuel Dorrego. Un 29 de diciembre de 1868, Julio y Federico Lacroce obtienen la concesión para instalar la primera línea de tranvías de Buenos Aires. Un 30 de diciembre de 2001, el presidente interino Adolfo Rodríguez A. renuncia a la presidencia del país por carecer de apoyo de su propio partido y asumiría en su lugar Eduardo Camaño, pero sería reemplazado por Eduardo Dualme. Inmediatamente. Esa fue la semana que cambiamos cinco, ¿no? Sí, creo barba. Acaso lo pasamos. Casi como el día de los tres gobernadores. Claro, exacto. Pasa acá solo que va. Un 30 de diciembre también recordamos lamentablemente el incendio de la discoteca República de Cromañón que provoca la muerte de 194 personas. Eso es lo que recordaríamos en el día de mañana. Un 30 de diciembre de 1923 se inaugura el servicio aéreo de Buenos Aires a Montevideo, el primero abierto al público en Argentina. Mira. Un 31 de diciembre, el último día del año de 1839, la República Oriental del Uruguay y las provincias de Corrientes sellan en Montevideo una alianza ofensiva y defensiva contra Juan Manuel de Rosa. Sí. O sea, recibe que los Corrientes... En 31 de diciembre de 1969 finaliza el vigor de los pesos moneda nacional que serían reemplazados al día siguiente por la ley 18.188. Ah, me acuerdo, esos billetes. Esos que le habían sacado 4-0, ¿no? Sí. Los billetes de colores. Guarda, en cualquier momento. Los de naranja, los verdes, los... Azules o violetas, me acuerdo. Azules, Bordeaux, Violeta, Rojo. Ahí estaba el famoso billete de un millón de pesos. Naranja estaba, no acuerdo. No, eso vino mucho después. Después, después. Pero cuando le sacaron los 4-0, ¿no había de un millón de pesos ahí? No, esos vinieron después, sí. No, porque los achicaron, para no llegar al millón. El tema era no llegar a eso. Yo me acuerdo de... Es más, yo tengo eso y tengo los billetes de 100 mil porque mi abuela carutaba y... Sí, también tengo guardados. Yo me acuerdo de mi mamá y la gente mayor en ese momento que se hacía un matete cuando sacarle 4-0, que era 1.000, que era 100, que era 200, que era 1. Era un lío bárbaro, me acuerdo. ¿Quién era el ministro de Economía? ¿Quién era ahí? ¿Era Gerber? No. En el... No, me acuerdo. Sí, ahí está. En 2000... No. En 1969. 1969. No, no recuerdo yo qué. Y hasta ahí llegamos con las efemerides. Y ahora volvemos a reiniciar... No me acuerdo quién era. No, no me acuerdo, sinceramente... 69. Ahora volvemos a reiniciar, recordando la fecha no solo de cuando mueren nuestros hermanos, sino el día de nacimiento de nuestros 649 euros. Muy bien. Un 16 de diciembre de 1962, nacía en San Miguel, Buenos Aires, Claudio Romero y en Morón, Buenos Aires, Sergio Sinchicay. Sinchicay y Curimo son de ingenieros acá, de Pablo Puesta. Un 18 de diciembre de 1962, nacía en Capital Federal, Hecto Antonio Guánez. Guánez. Un 19 de diciembre de 1962, nacía en Lavalle Corrientes, Roberto Verdún. Verdún. Cabo Verdún. Un 20 de diciembre de 1952, nacía en el Jardín Salta, Ricardo Gallardo. Un 23 de diciembre de 1962, nacía en San Cosme, Corrientes, Omar Luis González. Un 25 de diciembre, y no pongo la fecha porque para mí hubo un error en la comisión de familiares con la... porque la habían puesto en 1962 y es imposible. Nacía en Capital Federal Carlos Alberto Benítez, que era piloto de la aviación naval, es el que se estrella en el monte. Sí, sí. Fue el primer caído que está la cruz con el casco, sí. El 3 de... creo que el 3 de mayo. Es este... oriundo de la familia acá de... Es de Caseros. Caseros, perdón. Son de Caseros, sí, después se mudaron a Caseros, pero es imposible por el grado que tenía que sea de 1962. No, 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 es anterior. Y en Villa Mercedes, San Luis, Rubén Oscar, Godoy. Después tenemos el 27 de diciembre de 1959, nacía en Buenos Aires, Orlando Cruz. El 28 de diciembre de 1962, nacía en la provincia de Chaco, Celso Páez. Un 28 de diciembre también de 1962, nacía en La Plata, Carlos Alberto Hornos. Un 28 de diciembre de 1956, nacía en Avellaneda, Claudio Olivieri. Y por último, un 29 de diciembre de 1963, nacía en la provincia de Córdoba, Fabricio Carrascull. Carrascull, sí. Hasta ahí tenemos todos los hermanos que... Que mueren en combate, el soldado... Con su cumpleaños, los rememoramos y honor y gloria por ellos. Eternamente por siempre, sí. Bueno... Ahí nos quedamos en silencio, que nos quedamos pensando. Pensando, sí. Que son los 649 héroes que tenemos. En estos muchachos, ¿no? Las historias que guarda cada uno, ¿no? No tan recordados fiacientemente y como decíamos al principio, los hermanos que se están yendo, que quedan en el olvido porque no aparecen en ningún lado, nadie los recuerda, nadie... Son... Olvidar. Vos sabés que los otros días... No, los otros días, hace unos 15 días fui a hacer un trámite en Capital y bueno, retiro, retiro, bueno, salí, porque había problemas consultes, que la casualidad... Y había mucha gente que crucé, así para el lado de Canciller, para donde está la Plaza San Martín, donde está el monumento. Y había, no sé, 4 o 5 combis, todos extranjeros, mirando y con traductores, un montón de chicos y chicas, todo el monumento, recorriendo todo el monumento. O sea que los extranjeros me interesaron en el tema de Malvinas, es impresionante. La verdad que me sorprendió y me quedé un ratito ahí mirando y digo, guau, y nosotros, viste, ni a veces pasamos de largo. No, pasan de largo, la gente pasa de largo. No, es lo que hablabas vos los otros días, que decías que si se acuerdan del primer caído, nadie se acordaba del nombre del primer caído. No se acuerda, no se acuerda. Cuando le preguntás por qué lo de Malvinas nadie se acuerda, decían, todo haciendo agua, viste, eso, pobre los profes decían, tragame tierra, pero no es culpa de ellos, es que los chicos no les prestan atención y tampoco se les inculca eso. No están los programas, no están los programas ninguna de esas acciones, se lo ve todo como global y en esa mirada global lo que se ve es como un desprendimiento de la dictadura. Malvinas dice, tomaron o no sé qué, invadieron Malvinas por un borracho, operación Rosario, no dice quién fue los héroes, el 3 de abril ni se sabe que hubo combate en Georgia, la verdad que... No, no, y siempre se habla, siempre se habla y lo veo con muchos veteranos también, siempre se habla de Malvinas, Malvinas no es solo Malvinas, es Malvinas, Georgia y San Luis del Sur, y las Tules, y las Tules. Hay mucho, no es solo Malvinas, Malvinas es el epicentro de todo, pero se defendió todo el territorio sur. En realidad la cuestión empezó en la Georgia. En Georgia, sí, muy bien, seguro. Entramos en una tanda, Alejandro, cada vez que hablás, entramos en una tanda. Sí, porque está en el hogar de Claudio. Claro, tengo la energía de posicionar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí estamos hablando un poquito de todo, ¿no? Alejandro, bueno, ahora continúe porque si no viene la tanda. El tema es que lo que hablábamos recién, cuando se nombra un militar parece que nombran a Lucifer. Sí, no. No sé, ¿quién los libertó, muchachos? Y la guerra de independencia. Los políticos no fueron, ¿eh? El otro día, hablando de política, el otro día desconoce mucho, no nos interesa qué, grupos actuales, teóricamente militantes peronistas que no saben que Perón usó bota, ¿no? Perón fue general, no era verdulero teniente general y viene de una base humilde eso lo recuerdo a varios muchachos ahora que están equivocados bueno, también una vez discutiendo con uno de Franja Morada en el CBC acá en Drago me discutía y recontra discutía de que Alfonsín nunca había sido militar ni había vestido un uniforme y yo le conté la historia le digo, Alfonsín fue segunda promoción del liceo militar no, es imposible le saqué la foto le saqué la foto de la placa y le digo, y mirá con quién está y era compañero de promoción de Gartieri de Arvindegui de Ganaya y de Remers de Remers el dueño de los laboratorios se quedó en Callate, no saben nada y habla por hablar igual y de paso le contamos también que fue el abogado de Ler o sea que también mucha gente que no lo conoce que era el que defendía a Santucho y también le acabemos de recordar que no solo en Malvinas fuimos soldados sino fue oficiales, oficiales y civiles porque ya eran pobres soldaditos nada, no fueron todos ni fuimos pobres ni fuimos chicos ni soldaditos sí, a mí también me dice los que cambiaron la letra de la canción de la mosca porque la canción de la mosca no dice la original no dice en ningún momento los pibes de Malvinas ni nada eso lo cambiaron después sí, a mí seguro o llamarlo los chicos de la guerra porque los pibes y los chicos es más o menos lo mismo es un sinónimo y por un lado se lo reivindica y reivindica la causa Malvinas a través del fútbol yo siempre digo una cosa tiene que ver con todo porque la dos es una forma de nacionalismo pero Malvinas no se olviden que es una canción esto es otra cosa tiene otro trasfondo el día que acá le exijamos a los políticos lo mismo que le exigimos a los jugadores o a un director técnico de fútbol le vamos a hacer potencia y el día que salgamos con la bandera como salimos el otro día un 2 de abril un 9 de julio un 25 de mayo salgamos todos con la bandera a festejar al obelisco bueno, ahí vamos a ser un pueblo grande mientras tanto seremos una republiqueta como somos ahora y lanzamos ya el otro día como dijimos rumbo a los 50 de Malvinas espero que no se olvide el año que viene el que llega el que llega el que llega porque al paso que vamos con lo que hablamos recién de los hermanos que se están yendo y no se cuanto vamos a llegar pero hay gente joven hay un semillero muy importante muy importante la jardín de infantes sobre todo están trabajando el tema con esfuerzo de los docentes sabemos con todas las limitaciones con todas las contras que tienen pero bueno hay que seguir a 40 años recordamos que no tenemos una currícula de Malvinas en los colegios que se pidió tantas veces y no conocen la historia de Malvinas y los profesores está establecida por ley totalmente porque la ley la ley de educación nacional de educación federal la ley federal de educación perdón la ley nacional de educación la 26.206 establece lo de Malvinas y el Atlántico Sur pero no está ni siquiera en ninguno en ninguno de los proyectos de aula figura salvo la vinculación lo que pasa siempre nos meten en los 24 de marzo esperemos el año que viene que no nos incluyan dentro de los 24 de marzo porque no tenemos nada que ver pero bueno es así la tarea tipo hormiga que estamos haciendo nosotros mientras estemos nosotros con vida que estamos yendo este año hemos ido a 80 colegios aproximadamente acá del partido de General San Martín y le hemos hablado a los chicos y le hemos dicho inclusive estaban los profesores más interesados porque conocieron historias que nunca en su vida habían escuchado y ellos a mí me tocó la suerte de ir al al colegio donde estudió mi mamá en Santa Fe te acordás que te conté y que se maravillaban los profesores porque no entendían lo que nosotros les explicamos que habíamos sido todos voluntarios que nadie nos llevó de prepo que el que no quería ir podía bajarse y ellos nos miraban y no lo podían entender porque todas las versiones que a ellos le habían llegado eran que a nosotros no sé si vos o Claudio habían comentado que le habían dicho también que iban a los colegios a buscar los chicos para ir a Malvinas una locura los mismos alumnos una locura total que no sé no sé quién la inventó pero bueno y entre todos ellos hay gente de nuestra misma generación porque los maestros son prácticamente de nuestra misma generación y más jóvenes y ellos no conocían el tema Malvinas y no sabían la verdad y lo poco que conocían era lo con esfuerzo se los trataban de transmitir a los chicos entonces cuando nosotros íbamos a contarles nuestra historia que nos pasó en el secundario cuando fuimos a la parte de secundario en Santa Fe los chicos no querían que nos vayamos y nos pedían no, quédense vuelvan mañana sigan hablando porque no se escuchaba el boludo de una mosca y la maestra cuando terminó todo nos decían ¿cómo hicieron todo esto? con nosotros no nos dan bolillas al contrario nos están pidiendo che, ¿cuánto falta para que termine la hora? y nosotros estuvimos tres horas hablando que fuimos con Rodríguez y los chicos no, no pero tenemos que ir al primario no, no vayan vayan otro día quédense y nos querían y nos quedamos a la tarde pero ustedes se tienen que ir no, nos quedamos decían y seguían seguían hablando nosotros dijimos los alumnos que le dijieron me gustaría conocer la profesora que le dijo eso me dijo no, si tiene el nombre bueno, contactemos nunca llamó nada porque no puede enfrentar algo que ya no sabía es una vergüenza docente que diga eso y algo para recordar esperemos que el 20 de noviembre el año que viene se reivindique lo que fue obligado y no se cambie la fecha porque hay un proyecto para cambiar la fecha pero bueno esperemos que no ah, sí sí habla de ciertas cosas bueno para cambiar la fecha como día de soberanía no, no o sea, cambiarlo por otro hecho importante teóricamente entre comillas en Argentina pero bueno hay un silencio total este 2 de abril del 2023 el que viene va a caer domingo ahí va a ser un listigio porque la gente el 3 se va a hacer ¿eh? el 3 capaz que se haga el 3 van a estar solos yo ya te dije el 2 de abril nosotros lo vamos a hacer el 2 de abril el día que cae el día que si ellos lo quieren hacer el 3 de abril que lo hagan lo van a hacer ellos ah, claro porque va a ser ah, claro domingo cae porque 2 de abril que se aplica el domingo exacto bueno que es domingo porque me apareció un montón de actos exacto justo que estábamos hablando de extranjeros que mencionabas vos que fueron a visitar el monumento y escuelas miren que que situación que en los actos de egresado se hace el cambio de bandera el abanderado saliente venezolano venezolano el abanderado entrante venezolano el escolta colombiano así que hablé con sus padres y les dije que que correspondía ya que van a llevar la bandera que sepan porque van a llevar la bandera y hacer la promesa porque llevarla por hacer un cambio así que estuvieron de acuerdo ya les expliqué que de ninguna manera van a renegar de su nacionalidad totalmente y que tenía pensado hacerlo lo más pronto y el primer acto que que viene es el 2 de abril así que fíjense en ustedes en esa semana para venir a la escuela así van a dar un testimonio la verdad que la escuela es un ejemplo siempre con el tema extranjero como reivindica como cantan recordar yo se me asistió como cantan nuestro y lo demás calladito lógico bueno pero la secuencia es al revés porque algunos bochófilos están pensando de que el hecho de todo esto de la bandera y todo discrimina en una escuela porque los chicos hay chicos de otras nacionalidades y es al revés que la bandera discrimina que también es uno el mérito de llevar la bandera porque es este dice no como lo vas a poner en una situación este difícil para un chico eso es la frustración porque no pudo llegar entonces sacamos la bandera sacamos el tema educativo sacamos los premios pero en la escuela es que si nosotros vemos lo que por ejemplo el 5 ahora cuando la selección si vemos la selección estaba la gente prácticamente sola 5 millones de personas porque no había policía y no había tendrían que haber traído a todo el ejército de todo y la fuerza de seguridad de todo el país para poder cubrir esa marcha que era imposible y mirá te voy a contar algo y te interrumpo fíjate como tengo varios conocidos que son de federales también y del gobierno de Buenos Aires como colaboraron y se colaboraron los policías con uniforme con la gente que estaba ahí con gente grande con chicos han colaborado estaba unificado no el odio hacia el uniforme y nada estaban ahí colaborando agua dando agua o sea que hay fotos y todo hay material tenemos un profesor que no quiero mencionar el nombre que no lo hacemos que bueno ven ahí tú y dije estuvimos colaborando y dijimos con uniforme y sin embargo estuvimos con ellos el problema el problema radicó a la tarde noche cuando los bomberos quisieron ayudar a los tres loquitos que estaban arriba del obelisco y no podían entrar no podían entrar porque le habían cortado la escalera yo no lo sabía le habían cortado la escalera porque un día antes un domingo anterior le habían roto las rejas y le habían roto la puerta pusieron una puerta blindada se la volvieron a romper fueron con masa y aparte cortaron las escaleras para que no subieran bueno se treparon por los cables de fibra óptica y se subieron hasta arriba de todo y estaban con todo el cuerpo poniendo en riesgo la vida de ellos y de que le cayera arriba alguno y lo matara también se subieron los bomberos no podían no los dejaban entrar los bomberos tuvo que entrar la policía la caballería tuvo que entrar a correrlo a los que estaban para que entraran los bomberos a sacar esa gente es una locura total bueno pero cuanto de un grupito chiquitito y la gente estaba festejando pero ahí empezaron a tirarle piedras a la policía porque interpretaron que los corrían que los empujaban de 5 millones de 5 millones 200 no es nada y a todo esto había algún vivo que agarró y se quiso llevar un cajero un gran computador encima era era del canal del estado con una camioneta del canal del estado una vergüenza total pero bueno eso es pero lo demás es que te contó eso que es eso es el producto la escuela que tiene que ser la escuela tiene que ser el reflejo de lo que es la sociedad totalmente si la sociedad no tiene si la escuela le quita los premios y los castigos no es por hacer a los chicos ni reprimirlos ni frustrarlos ni nada por el estilo porque cuando llegan a la sociedad se van a encontrar con premios y castigos entonces ese pequeño laboratorio que es la escuela donde aprenden las normas básicas de convivencia porque en la secundaria aprenden más las normas de convivencia y se preparan para la vida o sus carreras universitarias el trabajo lo que sea pero si le sacas todo eso entonces vos ves por ejemplo tierra fértil para ignorancia no solo para ignorancia sino para la anomia es decir la falta de norma totalmente ¿por qué? porque cuando cuando se hizo la digamos van a hacerte un control de alcoholemia se encierran adentro del auto tienen berrinche como lo tendría mi nieta de 5 años porque le querés sacar la bicicleta en Córdoba lo traía que arrastraron a dos policías arrastraron porque y le dicen no ¿por qué te vas a detener? ¿por qué te vas a parar si vos no estás haciendo nada malo? no sé si conocen que el hijo del que manejaba era de una jueza de Córdoba si vos no estás haciendo nada malo no, muy bien no, no es el problema ese antes de entrar una tanda ¿hay un ministerio de discriminación? me enteré hace poco ¿hay un ministerio de discriminación? hay tanto ministerio contra la discriminación bueno, entramos en una tanda y continuamos un instituto un instituto que te vas a la tanda que te vas a la tanda Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Saludos a mis compañeros de la Asociación Docente por Malvinas, Julio Rubencao, quedan bien representados. Mañana 31 de diciembre del día del natalicio del héroe de Banfield, Marcelo Daniel Mazat. Mazat, 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 sí, la familia Mazat. Y nos manda un feliz año. Bueno, muy bien. Gracias Miguel. Gracias Miguel. Un abrazo a vos, a tu señora y un saludo a toda tu familia. Gracias por los mensajes que nos manda todos. Siempre atento. Y a todos los que quieren mandar o quieren participar de la charla que tenemos nosotros, en el zócalo acá abajo figuran los teléfonos donde pueden mandar los mensajes. Y ahí, bueno, se comentó la otra vez, porque yo no estuve, ¿no? El tema de lo que pasó en la charla, perdón, sí, la convocatoria que hubo, la charla. Sí, sí, sí. El evento. Todos los eventos que vamos, cuando tenemos el programa, lo charlamos y lo vamos a conocer con los colegios, sí, sí, y se levantó por Varela y todo. Totalmente. Ahora, la historia, sigue bailando, la historia, Gustavo, que nos faltó ahora el arbolito, la verdad que no sé por qué no estaba el arbolito, pero bueno, esta es una imagen muy importante. Claro, estamos en el periodo de Navidad y realmente para los cristianos el centro de esta fecha, lo que es Nochebuena y Navidad, es el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. En la humildad total. Exactamente, y la tradición siempre a partir de 1200, la trae San Francisco, de representar el nacimiento de Nuestro Señor Jesús, con lo que todos llamamos el pesebre, se hizo en todos los pueblos cristianos y esa era realmente la forma, y debería ser la forma, de recordar la Navidad. El arbolito viene después, eso viene después. Igual que Papá Noel, que San Nicolás de Vare. Lamentablemente, las invasiones del norte siempre tratan de pujar y de imponer sus reglas de juego, ¿no? Y parte de esta regla de juego era destruir la unidad, la unidad cristiana, la unidad de la sentencia española, y atacar a la familia y proponer otros juegos, ¿no? Sí, sí, sí. Otras historias. Y, bueno, ¿qué decís? El arbolito de Navidad, acá aparece en Buenos Aires, allá por un 24 de diciembre de 1828. 1828. 1828, la primera vez que hay constancia en un documento de que aparece el arbolito de Navidad, porque, lógico, es después ya de la independencia, pero la trayectoria seguía siendo española y la nación sigue siendo cristiana. Así que, lo que siempre se armaba en las casas era el pesebre. Sí, sí, sí. Y, ¿ustedes sabían de que acá tuvimos al hijo de un rey británico viviendo? ¿Un rey británico? ¿Sí? No, no, no. ¿Sí? No, no, no. Bueno, se llama Miguel o Michael Gines, Aines, según como aparece en algunos documentos, este muchacho era hijo del rey Jorge IV, príncipe de Gales, antes de que fuera rey, antes de que fuera rey. Sí, vino acá, vivió acá. Era mujeriego y entre sus aventuras las tiene a veces con mujeres que la realeza rechazaba por el hecho de que eran católicas. Ah, me he dicho. Así que eso estaba dentro de que no podía haber matrimonios que no sean nobles y si fueran nobles no debían ser católicos. Así que él tuvo una relación con una figura importante, pero era escocesa o irlandesa y eran católicas. Entonces sí que no podían, es más, con una se casó y lo declararon nulo, justamente apelando de que era católica. Entonces entre todas esas aventuras tiene una con un funcionario de allá de Inglaterra, de nombre Virginia, no me acuerdo el apellido. Sí, ¿y viene? Y la deja embarazada, la deja embarazada y bueno, ahí otra vez de vuelta la situación que es lo que había que hacer y que hace esta mujer, había que ocultarlo de todas maneras, no debía enterarse porque a él en cualquier momento ya iba a ser heredero, iba a ser el rey. Así que se la deja a una amiga íntima que tenía y apellido Ines, Aines, se la deja que lo cuide ella, que lo tenga como si fuera su hijo, pero con el detalle que cuando cumpla 18 años le cuente la verdad. Y le deja un documento que le obligó a Jorgito a firmar de que ese niño era su hijo y un anillo. Y eso lo guardó la amiga y cumplió con el pedido porque la verdadera madre muere, que de alguna manera pensaba que iba a pasar algo y que eso se iba a poder volver a hacer público, pero muere, la enfermedad muere. Y bueno, la amiga cumplió con lo que le pidió, así que a los 18 años le cuenta la verdad a Michael, ilógico. Michael, sí. De entrada, bueno, intentó encontrarse con el señor Jorge, pero no le cayó bien su figura y lo que le habrá dicho no llegó a nosotros. Cuestión que se enojó muchísimo y se va a Londres y llega justo en 1806 con el desfile de nuestro tesoro por las calles de Londres. Ah, bien. Justo cayó ahí. Un algarabía. 1806. Un algarabía. Recluta de tropas. Había que mandar refuerzos. ¿Se acuerdan que Berefor dijo que él con los que tenía no podía dominar todo el guirreinato? Era imposible. Por eso Berefor apelaba a tener buenas relaciones, no ocuparlo, y tener buenas relaciones y ganárselo para lograr ese mercado. Pero no, no territorial, porque iba a ser muy complicado sostenerlo. Pero lógico, las noticias tardaban y los hechos caminaban. Y es ahí que Buenos Aires vuelve a ser recuperada. Pero bueno, con toda la bronca que tenía Miguel, como lo llamaron acá, rompe ese documento, lo tira en el puente y el anillo también. Y se enrola en el regimiento 88. Y aparece. El regimiento 88, tenía 18 años. El regimiento 88, ¿a dónde va? Al Río de la Plata, a cargo del general Crawford. Y bueno. Gustavo, disculpame, entramos en una tanda y continuamos. La segunda parte de la primera invasión. La segunda parte de la primera invasión. La segunda parte de la primera invasión. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a cargo de la columna de él estaba James Duff, que era un escocés. Ese James Duff es importante porque el hermano es el que logra una muy buena relación con San Martín. Y es el que lo financia San Martín para poder viajar. Porque San Martín con el hermano se encuentran en la campaña allá en España. El hermano entra a cargo como general del ejército español, como a préstamo, como no estaba a cargo de tropas británicas, sino dentro de la... Y tiene muy buena relación con San Martín. Era escocés y las picas con los ingleses siempre estaban. Así que Duff tenía una... o DAF, ¿cómo se pronuncia? Sí, tenía una logia, había armado una logia. Muy común en esa época. Siempre en esto político en cuanto a ver cómo es la relación con los ingleses y demás. Político comercial. Es que el que lo entusiasma, dice, mirá, allá de Ruedo de la Plata, España no va más, porque San Martín estaba enojado, ¿se acuerdan? Creo que eso los había relatado cuando casi lo matan a San Martín. Sí, señor. Matan al jefe de él, que le tiene un aprecio. A él le dio bronca esto del populacho enardecido, de hacer cosas sin pensar, sin hacer nada. Estaba un poco enojado también con el tema de España. Es ahí que lo convence, como decir, bueno, sería cuestión de ver allá tu tierra natal, que uno asiste allá y qué se puede hacer, ¿no? Y es ahí que se forma esta logia con varios militares para venir a Ruedo de la Plata y ver cómo se lograba la independencia, ¿no? Bueno, así que Miguel con sus compañeros se encuentran en una línea de fuego terrible, no pueden avanzar para nada. Logran llegar hasta la iglesia de San Miguel, el iglesia de San Miguel Alcán, que es una de las más lindas de Buenos Aires. Creo que estaba ya llegando, está llegando a Carlos Pellegrini. Tratan de romper la puerta, una puerta maciza, llevaban unas hachas chicas, no estaban justamente los granaderos, que eran las tropas más pesadas, ¿no? Que tenía otro equipo más pesado para eso. Y, claro, ahí recibe impacto por todos lados. Y, bueno, deciden seguir avanzando y encontrar una posición para poder. Ahí ya en la puerta de la iglesia creo que perdieron entre 50 y 80 hombres. Ahí nomás. Fue terrible el combate. Pero, bueno, avanzan y a las dos cuadras otra vez quedan emboscados. Y entre eso sale un negrito con una bayoneta de un soldado británico muerto y se lo clava. Ahí quedó tendido, herido. Justo en el domicilio de la... Creo que era... Queda en Suipacha y... Suipacha y Mitre creo que queda. Ahí. Y lo rescata Terrada. Era un comerciante que también participa de las invasiones también. Y, bueno, lo ayudan. Lo curan con su esposa. Y ellos habían perdido el hijo. Así que era tan joven que lo tomaron como un hijo. 18 años. Lo adoptaron. Y lo pusieron a trabajar en el negocio que él tenía. Y quedó acá. Y ya se quedó acá porque todo el que no quería volver se escondía. Y los ingleses ya... Porque una vez que tenían que volver, los heridos los dejaron. Y los ingleses creían que estaban muertos, heridos o como... Y el regimiento de él fue una de las que más bajas tuvo. Y DAF dijo, hasta acá llegué. Pero este DAF era bastante... Muy hábil. Él no llevó la bandera del regimiento. Porque ya se había enterado. Cuando desembarcan se enteraron que habían perdido toda la bandera en la primera etapa. Y lo veían que en un combate en Ciudad no era lo mejor con los relatos que ya habían tenido de cómo se habían enfrentado en la primera. Entonces el tipo pensó, esto va a terminar mal. Así que no lleva las banderas. Así que es el único regimiento que salvó las banderas. Aunque Linears hace una rendición muy light. Muy light. Y le permite regresar con las banderas de la segunda. Las que se quedan acá en Buenos Aires son de la primera. Pero él previo a eso. Y este hombre, bueno, se queda acá como comerciante. Linears se queda acá, sigue viviendo con la familia. Y es ahí que lo vemos. En 1828, todos van a ver, porque vivían en San Telmo, van a ver una casa iluminada. Decían, iluminada, una cosa rara. Veían todas las lucecitas, todos van a despiar a chusmear. Y había armado un árbol. Había un árbol de Navidad. Con velas. Que en la tradición se prendía velas. Pero nosotros poníamos las lucecitas, ¿no? Pero se ponían todas las velas. Se colgaban adornitos. Animalitos, caballitos, todas estas cosas. Y se lo decoraba. De la época esa. Y en el piso eran todas golosinas para los chicos. Mira. Turrones, todo lo que... El árbol lo había armado. Así que es el primero que hay documentación de que él había armado cosas, ¿no? Porque era tradición, digamos, de los británicos, ¿no? Y con el tiempo este hombre se siguió quedando, dejó de sentencia. Después de ahí lo conoce al almirante Brown. Sí. El almirante Brown había comprado unas tierras en Colonia de Sacramento. Colonia de Sacramento. Y se había iniciado en el proyecto lo que le interesaba mucho a los británicos, las ovejas, ¿no? Acá no estaba tan explotado y el camino era ese, el de las ovejas. Pero él no aceptó lo que le propuso ser socio. No quiso. Dijo que no, que estaba bien con el negocio de su padre. Y había comprado también unas tierras acá en Buenos Aires para hacer un emprendimiento parecido, similar. Pero no contó que de este lado del charco quienes mandaban eran los pueblos originarios. Entonces, un malón arrasó con todo, perdió todo. Y lo peor, lo que no le pudo soportar, que les mataron hasta a todos, los peones, todos, mataron a todos. Alrededor de 40 personas. Y eso lo dejó mal, mal, mal. Así que se va a Colonia, que la había conocido porque lo había llevado el almirante. Y es ahí donde conoce a esta chica que se casa. Y tiene siete hijos. Siete hijos. Y queda atrapado entre medio de las guerras de Uruguay. Entre los dos bandos, ojos y blancos. ¿El apellido siempre mantuvo él o el de los padres adoptivos que tenían? No, de él. De él. Sí, siempre mantuvo el de él. ¿Y después? ¿Hay la historia que fue él? Y bueno, de ahí una noche llegan unas tropas bastante desalineadas, pidiendo alojamiento, comida y todo. Y ellos le dan, lo ayudan, como cualquiera, como se decía de costumbre. Sí, sí. Y lamentablemente lo matan, le roban. Ah, mira. La esposa hace una denuncia porque había descubierto que eran tropas que respondían a Uribe. Ah. A Uribe. A Uribe. A Uribe. Que respondían a él, que no eran desertores y que estaban en plena vigencia. Sí, además que. Así que bueno, según lo que el documento, que nunca se pudo demostrar, si se cumplió o no, le contestó a Uribe que sí, que buscó a los culpables y los fusiló en la plaza, pero nunca se pudo llegar a documentar eso. Si se hizo o se lo dijo para sacársela encima. ¿Y la esposa que lo mataron? Ah, sí, termina la vida de... Mira, ¿y ahí la descendencia de los hijos de los siete? Sí, sí, la descendencia de los hijos. Uruguay, en Uruguay. Sí, tuvo un hijo que era sordo, pero fue un músico, así como todo, fue un músico excelente, sí. ¿Y el apellido, dijiste, es? Ines, Aines, aparece en algunos documentos. H-Y-N-E-S, o Aines con la A, pero viste, como se pronunciaba, a veces lo escribían. Sí, mirá, ¿y en Uruguay debe haber con el apellido ese seguro o no? Yo lo que encontré no, ya se habían mezclado, pero bueno, no lo rastré todo en profundidad. Mirá la historia de nuestro primer arbolito. Sí, es así. Y bueno, cuando muere el rey, que después lo coronan rey, Jorge, su padre, lo van a buscar algunos ingleses que sabían que estaba ahí en Uruguay. Y no aceptó. No aceptó ir. No aceptó. O sea que nunca tuvo título de realeza y nada. No, no los aceptó nunca, los rechazó. Vaya a saber cuál fue ese encuentro con el padre que dijo que no, no quiero saber nada, de nada, de nada. Había que buscar, ¿no?, la historia de los ingleses, a ver si figuran en algún lado los libros, me parece que no. Porque los ingleses ocultaron un montón de cosas, como siempre siguen ocultando. Las invasiones las ocultan, si no las conocen. Sí, las invasiones ni se mencionan. Siempre ocultaron, siempre ocultaron. Ni se mencionan. Ni se mencionan, no las conocen. Yo me acuerdo, no sé qué medio periodístico había ido y había empezado a preguntar en varias ciudades de Inglaterra, y había empezado a preguntar si sabían de la... y todos se quedaban mirando, qué invasión. Qué invasión, ni sabían. No, no habían estudiado, ni sabían nada. Ni sabían nada. Gente grande, gente joven, nadie, no sabía nada. Ellos ocultan, son maestros, son ocultar cosas. Sí, es común, sí. Así que bueno, ahí aparece el árbol de Navidad, pero el árbol no se va a ver ahí, no fue multiplicador, todo lo contrario, quedó ahí. Aparece en 1880 el árbol nuevamente, y no lo traen ni británicos ni del norte, lo traen españoles e italianos. De italianos. Porque ya el árbol había dotado un viaje que había ido hasta Rusia, y de Rusia fueron unos inmigrantes que fueron a España, y ahí lo conocieron. La cosa que aparece acá en 1880, el árbol de Navidad. Y el Santa Claus escandinavo. Claro. Sí, en sí, el Santa Claus es San Nicolás. San Nicolás de Bari. Una deformación que se hizo de San Nicolás, que era obispo, era griego, vivía en Antioquía, en la actual Turquía. Entonces pasó unos milagros que él hacía, los regalos que hacían los niños, quedó como símbolo de los regalos. Y la tradición, los cristianos la van llevando a todos lados, y se transforma en hombre, Santa Claus, todo, pero San Nicolás. La ropa le cambian el color, porque aparece verde en Irlanda, siempre cambia. Pero quedó después permanentemente rojo, que el rojo lo asume, ¿quién? Coca-Cola. Ah, sí. Coca-Cola es donde después de la Segunda Guerra especialmente, aparece este empujón de enchufarlo de Yanquilandia en todos lados, ¿no? Y ahí lleva con toda la fuerza lo que es el Papá Noel. ¿Y el significado del árbol? Bueno, tiene dos significados. El original no está claro tampoco, pero suponemos que es de los pueblos germanos que venían. Ellos, la vida, era el solsticio de invierno, lo festejaban, como que era el nacimiento de la vida, y lo representaban en el árbol. Lo que pasa es que el cristianismo trata de capturar todo lo que eran las creencias, las creencias de los pueblos y darle el tono cristiano. Entonces, no es que dice, no, no se ponga más el árbol. Le ponen el árbol y le tratan de dar una explicación que es también símbolo de la vida, ¿no? Claro, de lo perenne, de lo eterno, de la eternidad. El árbol tiene un simbolismo. El triángulo que lleva a Dios, no tiene toda la Santísima Trinidad. Totalmente. Siempre se lo cristianizó, ¿no? Yo este año me desazné que el árbol, inclusive hay mucha gente que no afecta al árbol y que, es más, ahí dice que partes de la Biblia que dicen que no adoren a árboles o esas cosas. Recién este año me dice. No, falso, dice no adorar de imágenes falsas imágenes. La diferencia con los hermanos separados. Ah, entramos en una tanda, disculpen, Pedrito. Muchas gracias. 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 Bueno, ahí estamos hablando un poquito de todo. Sí, lo que decías vos, los hermanos separados, ellos no aceptan lo que es la representación de Dios a través de las imágenes, ¿no? Entonces, todo lo que vos le quieras dar una representación, un símbolo, no lo aceptan, ¿no? Entonces, por eso, representar a Jesús en una imagen, todo, no lo ven, ¿no? No lo ven, claro. No lo ven, no están de acuerdo con lo que es las imágenes, ¿no? Porque siempre se dice que hay gente que piensa que ese pedazo de yeso es Dios, ¿no? Entonces, esa cultura por ahí popular hace de que se pierda la trascendencia real, ¿no? Es tal cuento que siempre me decía mi abuela, ¿no? Había un Tano brutísimo, brutísimo en el pueblo de ella que, lógico, en una etapa de sequía venía mal el tema, ¿no? Entonces, el Tano fundía la iglesia y decía, no, esto lo voy a arreglar yo. Y la iglesia era de San Antonio, entonces estaba el San Antonio hermoso, trallada la pieza, y le empezó a hablar y el cura atrás es que empezó a escuchar. Decía, no, dice, esto vos, yo te voy a dar esto y esto y esto, y yo voy a cumplir con esto, pero vos me tenés que traer, que la lluvia, porque si no, si no llueve, vas a ver lo que voy a hacer, porque esto te quemó y esto. Y, bueno, resulta que no llueve, pasa la semana y no llueve. La semana vuelve el Tano y el cura lo ve que venía embalado hacia la iglesia. Enojado todo. Y dice, uy, este me rompe el San Antonio. Chao. ¿Qué hago ahora? Dice, bueno, pongo el San Antonio chiquito que tengo yo en la pieza. Entonces lo saca a la imagen grande y pone el San Antonio chiquito ahí. Entonces entró el Tano embalado y venía con un garrote. Y ve que... Eh, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu papá? Muy bien, muy bien, entonces. Y como ves, San Antonio espadua está en toda la historia. Eso es lo que hace. Entonces, esta creencia de que esa imagen era el verdadero santo y demás, es por ello que dicen que no aceptan lo que es la imaginería, ¿no? Para nosotros es mostrar algo y tratar de acercarnos y recordarnos que a través de eso está, ¿no? Sí, además la imaginería es un reflejo de la adoración de ídolos antiguos. Los africanos, por ejemplo, adoptaron. Ese sustrato que viene del cielo. Recuerden que en esos 40... La antigua Roma también adoramos el ídolos. En ese peregrinado del pueblo hebreo, que cuando sale de Egipto, nunca llegaban a la Tierra Prometida. Y fueron años. ¿Por eso? Se llegaban a la Tierra Prometida, se cansaron. Bueno, entonces a uno dijeron más, sí, volvemos a lo que conocían. Entonces aparece el becerro y que todos adoraban. Falso. Entonces no adorar a los falsos ídolos. Entonces esos se toman al pie de lo que dice la Biblia, ¿no? Sí, exactamente. Por eso es muy rico el tema. Y con Perito también fuera de cámaras estuvimos hablando. La verdad que es muy interesante el tema de la religión. Y después, bueno, aquí en nuestro país, el sincretismo se llama, ¿no? De los pueblos africanos ya con sus propios dioses, ídolos, como se llaman, y otros países también. Sí, cuando se produce la mezcla entre el cristianismo y sus creencias, ¿no? Entonces a veces no quedan bien claras y mantienen ciertas tradiciones que a veces son chocantes. Yo digo los africanos por el echarlo. Los africanos, pero también tenés en el norte con la Pachamama. Con la Pachamama, ¿no? Sí, claro. Y todos los cultos. Los africanos fueron los más... Ese sincretismo era la forma donde las diferentes culturas asimilaban lo que se le imponía desde la religión, ¿no? Desde los españoles. Fíjate, la maris en el secretismo africano y en el manchá. O sea, era la misma, la misma imagen, todo, nada más que San Antonio, Santo Antonio, ¿viste? O sea, que existe. Sí, claro. Pero tengan en cuenta que estos pueblos son los que más aseminan el cristianismo y la defienden. Lo que le pasó a la primera expedición al norte, ¿no? Cuando se vulneró el respeto de tantos mestizos y los que vivían ahí, que no todos eran españoles, se vulneraba su fe. Entonces, eso es importante. Y los africanos lo mismo. Hacía un eco de la fe cristiana y tuvieron más fe que el propio... Porque se llamaba siempre cristiano, o los guaraníes. Los guaraníes, ¿no? Ahí lo más tienen de hoy. Guardan muy fuertes las tradiciones. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, hoy la verdad que hicimos un recóndito el último día del año. Estamos esperando el... ¿Cómo es? Acá la bolsa navideña canal 4. Vamos a retirar, ¿no? Sí, creo que retiramos, ¿no, Pedrito? Retiramos ahí. La caja navideña. La caja navideña. Había otro tema que le quería comentar porque justo encontré... Siempre hay enemigos en todos lados, ¿no? Y a San Martín lo golpean y lo golpean. Hay gente que no es británica, ¿no? Pero a veces parece que lo nuestro, lo que es argentino, les molesta. Les molesta, sí, totalmente. Siempre aparecen opinólogos. Los de afuera son muy buenos. Entonces, una confusión, justamente el 28 de diciembre, se produce el cruce del general San Martín de los Andes en Camilla. En 1819. ¿En 1819? ¿Cierto? Y algunos dicen que, claro, quién sé quién era. No cruzó los Andes ni en mula ni nada. Sí, ni caballo blanco. Lo llevaron en camilla, pero tan inútil era, ¿no? Pero se equivocan del año porque 1817 fue el cruce de los Andes. Y en 1819 es este cruce que realmente San Martín, su salud estaba muy quebrantada. Eso va en contra también de estos que dicen que trabajaba para los británicos, ¿no? Porque, ¿qué ganó por trabajar los británicos? Salió un quebrantada y el médico le dijo, mirá, si no te vas a las termas que hay allá en Chile, estás fusilado. No durás seis meses más. Así que, bueno, con la escolta de 60 granaderos, cruza en camilla para ir a estas termas, ¿no? Quería contarle que, bueno, de ahí aparece una cueca que a veces muchos dicen, ¿qué era esos 60 granaderos? Los 60. Está referido a esos 60 que lo llevaron a San Martín descontándolo en su camilla por el estado grave que tenía de salud. Y se recupera en parte de salud. Se recupera, sí. Se recupera y lo necesitaba porque si no venía la campaña del Perú, se caía. La verdad que era una estructura humana muy fuerte. Sí, hay muchos que hablar de estas cosas de San Martín, de sus enfermedades, de sus violencias. Hay un estudio, de hecho, de medicina. Sí, lo dicen, no, pero San Martín no podía, es decir, como dicen, no hay que destacar o decir las enfermedades, que era débil, pero eso no le da una debilidad moral, sino totalmente, con todos los problemas de salud que tenía, hizo lo que hizo. Sí, si llegaba a Tarzano... Imagínate, el doble, siempre son los trastores de la historia, siempre parece como ese enemigo, se le está dando con un caño, sí, sí, es así, los colores también, la verdad que es típico de nosotros, desprestigiar y reivindicar a falsos mesías. En esta última etapa se está golpeando mucho con esto, de que fue un agente británico que le hizo el camino a los ingleses, que no debería ser ningún héroe, todo lo contrario. El hecho de que sea general, él buscó la independencia y si no hubiese visto de qué manera reclama el asunto, porque ni siquiera propuso, bueno, que venga el rey acá de Gran Bretaña a mandar, nada, ni lo mencionó, nunca. Somos típicos de así, siempre atacar, lo bueno. Fíjate en la persona de él, cómo era y cómo termina sus días. Sí, lógico, que tuvo amistad con británicos que eran escoceses, plenamente. Vos fijate lo que dijiste, dijiste la imagen, que no me va a durar, pero vamos a siempre decidir reivindicar de la humildad qué persona salió, vos que habitó en la tierra, lo mismo que está pasando siempre en la historia nuestra, de dónde salió San Martín, con la humildad como vos decís, viste, y bueno, es así, la humildad siempre decimos nuestros héroes de Malvinas que reivindicamos siempre, salieron del pueblo y todo, no hay que salir de otro lado, pero bueno, siempre tenemos que tomar como ejemplo un montón de cosas y no se están tomando los malos. Siempre le digo a aquellos que no creen, porque a veces los más peligrosos son los agnósticos, los que no creen, no son los hermanos separados, ni los musulmanes, yo tengo musulmanes amigos judíos, mi ascendencia es judía, son estos que no creen en nada y les molesta toda la fe y bueno, especialmente en la que digo, siempre le digo, mirá, también no quieras aceptar la iglesia, no quieras aceptar nada, pero es innegable el mensaje que trajo este hombre. Totalmente, es así. Hace dos mil años trajo el mensaje. Es más, ahora últimamente se está también diciendo que no se pongan las imágenes de este cebre porque ofenden a las otras religiones. Sí, claro. Todas las cosas que son... Sí, pero sí traen los Haraway, porque no significa nada, por ejemplo. En vez de fomentar, como es, la tolerancia, el respeto hacia los demás, el otro no, siempre es... Claro, lo que se habló de tolerancia estuvo muy bueno porque no hay fuego artificial que afecta a los niños con autismo, afecta a los animalitos. Yo me acuerdo de chico, mis amigos de chico, mis amigos de chico de la infancia de la primaria eran japoneses. Japoneses. Tenía dos o tres amigos que eran japoneses, vivían acá en San Andrés, estudiaban en el liceo, por ahí los podés... Okinaweense. Okinawe. Okama. Sí. Llamayote, llamayote, para que ya se me olvidan. Bueno, era Matayoshi, Matayoshi, y había una de estas familias que tenía tintorería, el hombre era poco hablar, había sido maquinista en China, en una locomotora, en el ferrocarril japonés, durante la guerra con China. Ella sí hablaba, hablaba, y a mí me llamaba la atención el pesebre, todo, pero ustedes son cristianos, sí, nosotros, Argentina nos abrió las puertas y... Para nosotros, ahora nuestra fe es la fe de ustedes, nosotros aceptamos a Jesús, tenía hasta más fe que los otros, ¿no? Ese es el detalle, que no es que se insulta a nadie, al contrario, ¿no? Bueno, ya estamos terminando ahí el programa... Aparte se vio en el campo de batalla, perdón, se vio en el campo de batalla cuando... El padre Fernández, que repartía los rosarios, eran todos cristianos. Yo soy judío, ahora soy cristiano. Pero padre, yo soy judío, ahora sos católico. Claro, todos se aferraban a... Sí, otro día escuchaba el testimonio de un judío que decía, no tenía nadie y le pedía al padre que me ayudara a rezar. Sí, totalmente, tenemos en el relato. Bueno, oyente, televidente, teleaudiencia, la verdad que estamos terminando ya en el 2022, los 40 años en Malvinas, vamos rumbo a los 50, como dijimos, así que bueno... Hay que pasar por el 41, ¿no? Hay que pasar, no saltíes. Siempre decimos muchísimas gracias a Gustavo, a Alejandro, a Adolfito, bueno, Claudio, ahí, Pablito también, todos los que los invitamos, nos visitan. Déjame pasarle un mensaje. Sí, dale un mensaje. Durante el mes de enero no vamos a estar saliendo al aire porque vamos a estar de vacaciones, así que les agradecemos... Todo el equipo está de vacaciones, todo. Para estar todo el equipo de vacaciones, así que retomamos en febrero, nosotros les vamos a avisar cuando retomamos en el mes de febrero. Así que bueno, siempre decimos feliz término del 2022 y hermoso y mucho mejor 2023, así que la audiencia, muchísimas gracias y viva la patria. Viva la patria. Los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y gala.